hola cómo están bueno el vídeo de hoy le mostraba esta foto porque también tuve 30 años me vestía a la moda con ropa camuflada y me sentía un un ya gustó de esa época no bueno el vídeo que vamos a hacer hoy es para los pescadores que pueden comprar una 4x4 antes era muy difícil yo me acuerdo que veía las broncos en el año 80 y claro era muy difícil llegar una bronco una de esas camionetas ford entonces recurriamos a los jeep estos jeep me va a entender aquel que vive en que vive vive o vivía en clarmecó en san clemente en miramar en mar de plata necochea queríamos entrar a la playa con un 4x4 así que nos gastábamos todos nos poníamos a ingeniar cómo podíamos hacer para llegar a reformar un jeep si es que no tenía 4x4 yo tuve cinco jeep 4 doble tracción uno que era motor 221 con cuatro patas le bajaba la goma y andaba por todos lados tuve dos estancieras pero yo veo que hoy compran semejantes máquinas que una persona que no tuvo acceso a la arena nunca como nosotros nos criamos en la arena tienen la suerte que pueden comprar un vehículo de ellos y les gusta la pesca y se meten en la playa si se meten en el partido de la costa mar viajosa en clemente es una arena fina bien afirmada andan los autos con las gomas bajas andan los autos si se meten para minamar más para el sur ya la arena es conchillosa ya es húmeda ya el vehículo le cuesta mucho más pero lo que yo quería decirles hoy en base a mi experiencia que lo que yo aprendí todos aquellos que andamos en la arena hace muchos años hay que aplicar las cosas que nos enseñaron los viejos en un vehículo nuevo por que yo me compre un médico y me gasto un millón de pesos no puedo entrar a la playa sin tocar nada hay que bajar las gomas las libras de las gomas hay que bajarlas yo les puedo asegurar que es como si llevas dos motores el vehículo no siente nada las gomas se van amoldando a la arena con doble tracción y las gomas bajas vas y venís por cualquier lado después aprender a respetar no dejar por más nuevo que sea el vehículo al lado del mar me bajo me pego un baño mi camioneta la dejo al lado del mar le saco fotos porque no me llega a arrancar y está creciendo la marea y voy a sufrir va a ser terrible más cuando tenemos esos vehículos vamos lejos donde no anda nadie tener en cuenta las mareas bajar las gomas nunca dejar el vehículo si voy a salir para allá en su vida trate dejarlo nivelado nunca si yo paro tocar el freno porque le hago la camita al vehículo regla básica y no deje la dirección torcida un poco torcida porque si encima frené y encima voy a mover con la dirección torcida y el terreno es bravo complicado capaz que ahí me empiezo a encajar esto lo aprendimos nosotros cuando no teníamos doble pero me doy cuenta que ahora semejantes camionetas se entran a la playa y se encajan es porque no aplican lo que deben aplicar fíjense los vídeos en facebook muchos dobles que se dedican al servicio sacar encajados son los jeeps de antes no las camionetas de ahora con un jeep el tema que hay que bajar las gomas saber la arena yo no puedo si no tengo vídeos pero venir por la playa por la arena seca es más firme a veces por arriba que por abajo por la arena mojada si voy andando por los medianitos sepan que me puedo encontrar una cortada que es una cortada ayer sopló muy fuerte el viento me caló me cortó un medanito y me lo dejó cortado o sea yo vengo de allá y no lo veo y de repente me caigo en la cortada tratar de respetar primero la naturaleza después como les dije esas cosas claves no dejar el vehículo al lado del agua no frenar no dejarlo en su vida no salir con la dirección esté torcida nada más que eso una vez que hagan eso más la camioneta que ustedes tienen se van a dar cuenta que van a disfrutar mucho más entrando en los lugares de pesca así que bueno espero que estos consejos o recomendaciones les sirva hoy hay mucha gente que tiene la posibilidad de comprarse esos vehículos y vienen de vacaciones y se meten sin saber absolutamente nada y ahí donde pagan las consecuencias bueno hasta el próximo vídeo esto fue para aquellos que tienen hoy una 4x4 y necesitan información igualmente les digo lo mejor que hay siempre asesorarse con los que saben hasta el próximo vídeo